El 2017 fue el año en que Google eliminó más virus de su tienda de aplicaciones en toda su historia. Ya terminado enero de 2018, por fin las compañías entregan sus evaluaciones finales del 2017 y una de ellas fue Google con Android. Según la compañía, el año pasado borraron más de 700.000 aplicaciones maliciosas de Play Store, su tienda de apps. Además expulsaron a más de 100.000 desarrolladores por intentar infectar a los miles de millones de usuarios de este sistema operativo. Si bien es una buena noticia, no deja de ser preocupante el número de ataques que sufre Android. Por ser el sistema operativo líder y por lo mismo Google debería seguir en la lucha de erradicar los cibercriminales y nosotros como usuarios estar atentos a lo que instalamos en nuestros equipos. Uno de los delitos más comunes en la Play Store es la suplantación de aplicaciones. Por ejemplo, un falso WhatsApp o Facebook que la gente descarga y termina infectada. Puedes ver este capítulo y mucha noticia de tecnología y más en omagic.net. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!